Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo quería comentarle a la gente que pues todo tiene un proceso, ¿no? ¿Qué pasa? En la Fundación El Hogar de Tuco en este momento estamos como estancados con nuestra labor. Toda fundación llega un momento que se estanca la labor. ¿En qué se estanca? Porque pues nosotros a pesar de que entregamos perritos en adopción y salen muchos perritos para que se entreguen, la gente quiere son solamente cachorros, quieren perros de raza, quieren un perrito que el bonito, que no sé qué. Entonces a nosotros nos van quedando los perros, los viejitos, los enfermos, los perritos que tienen problemas de piel, perros que para la gente no son bonitos, perros grandes. Entonces ahí es donde se está estancando nuestra labor, porque de todas maneras igual hay que seguir con esos perritos adelante, hay que seguir sacándolos, o sea, luchar por ellos, por su bienestar y toca seguir buscando los recursos, eso es lo que toca trabajar. La idea es que esta labor que está haciendo la Fundación, aclaro que la Fundación El Hogar de Tuco es mía, si yo bien soy concejal del municipio, la Fundación es una fundación privada, no tiene para nada que ver con la administración municipal, ni recibimos recursos de la administración, ni ninguna empresa como tal nos ayuda. Son recursos que digamos, por ejemplo, yo saco de mi bolsillo, ahorita con los honorarios de concejal también que algo me ayuda, y aparte de eso con las donaciones que las personas hacen y todo. Bueno, volviendo al tema, la idea es que esto lo haga la administración municipal, de tener un sitio, así también se llamaría el coso municipal como para los caballos, también para especies menores. En este momento la Secretaría de Salud tiene un sitio, pero es muy pequeño, está destinado solo como para 25 animales nomás. No pueden tener tampoco hacinamiento, porque además por la ley 1774 se les complicaría a ellos bastante. Entonces, es así que trabajaremos en un proyecto de la mano del alcalde, que es una persona que ama mucho los animales, y eso nos lo va a conocer, de que se tenga un sitio para llevar todos estos animales en estado de vagancia. Hay que tener en cuenta que la gente no es solamente recoger los perros y llevar allá, hay que alimentarlos. Hay muchas personas que le dicen a uno, bueno, recíbame el perro que yo le doy la comida, resulta que uno paga riendo allá en esa finca. Aparte eso del sitio, los cuidados, hay el baño, las antipulgas, desparasitación, son seres vivos, no es un objeto ni nada. Entonces es por eso que debemos de tener mucho cuidado con eso, o sea, no se puede llevar por llevar los animales y ya. La idea es que la administración municipal haga eso, que tengan un proyecto para hacer eso, como ya lo están haciendo en otros municipios, en otras partes, y se pueda trabajar así, desde la misma administración, puesto que es que estos animales son una problemática del municipio que por años ha sido muy descuidado por todas las administraciones. Bueno, David, dentro de ese proceso también se habla de los caballos que invaden diferentes barrios, diferentes conjuntos, sitios en facatativas, zonas urbanas, que en realidad afectan la movilidad. ¿Ya se han hecho los primeros operativos o las primeras acciones por parte de las autoridades contra, no los animales, pero sí contra los dueños? Sí, yo le quiero aclarar a la gente alguna cosa. Todo lo que tenga que ver maltrato animal es, por decir, no solamente son los perros, son los caninos, los felinos, los mismos almacenes de ventas de productos de mascotas que ellos están... Es evidente el maltrato animal, como vemos al frente de la plaza de mercado de animales en hacinamiento, en mal estado, veterinarios falsos, guarderías, criaderos, todo eso presenta el maltrato animal. En lo que usted se refiere, por decir, los caballos o los vehículos de tracción animal, que es evidente, la administración municipal en cabeza del arquitecto y el secretario de gobierno y secretaría de hacienda ya destinaron un ruro para poder contratar un coso municipal. Entonces, ¿qué va a pasar ahoritica? Menos mal que tenemos un secretario de gobierno que tiene mano dura y que quiere hacer las cosas muy bien. Van a ser recogidos los animales que están en estado de vagancia, y no solamente, sino los caballos, caballos, yeguas, vacas, todo esto que la gente deja ahí como si Facatativa fuera un potrero. Se van a llevar todos estos animales allá, a esas personas se les va a cobrar una multa. Si los animales no son reclamados, pasan a las sociedades protectoras de animales, donde se van a entregar en adopción. Y ese va a ser como el proceso. ¿Ya se hizo la primera con una persona que le dejó por ahí un semimoviente? Sí, había una yegua que estaba a la entrada del barrio Omnicentro, recibimos apoyo por parte del mismo arquitecto Pablo Emilio, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que mandaron sus veterinarios, se miró el animal, realmente estaba en mal estado, pasó a la fundación, el hogar de Tuco, y nosotros allá estamos mirando a ver el proceso a seguir con el animal, puesto que ya pasaron los 11 días por ley para poderlo dar en adopción. Muy bien, el mensaje entonces a los dueños de animales a que los tengan bien adecuados en sitios importantes y no los dejan a la deriva. Así es, igual que de todas maneras, donde es más evidente el maltrato animal, el abandono son los animales, los caninos, por decir que las personas tienen sus perros y deben de tenerlos dentro de su casa y no coger a facatativa como si esto fuera un potrero, lo mismo pasa con los caballos y todo eso, eso es parte de nuestra responsabilidad de tener los animales bien, aparte de la comida, el abrigo, el techo, el agua, seamos responsables, facatativa no es un potrero donde podemos tener nuestros animales botados y hacer lo que se nos dé la gana, gracias a Dios, como dice el arquitecto, vamos a recuperar a facatativa. Entonces, pues es también en ese tema, el tema de los animales ha sido muy descuidado, es la idea que los tengamos todos con responsabilidad, puesto que las leyes están siendo más drásticas poco a poco, pero van a ser más drásticas y ya se está tratando de cumplir con la ley.